Música Cigana Máñez, a mí me dejé la Si ganas más, esa es mi Miguel Yo quiero cantarle con alegría El tiempo ni lugar ni edad Cuando descubre el amor de verdad La distancia para cumplir tus sueños Hay algo que no se puede negar Que es verde, valencia y aperpidia Tu corazón se juraba amor eterno Por ti muero Y recorro el mundo en tenero Le dijo al coquil a la lalita Mi cuero es lo primero Mi amiga es mi confidante Y pa' ti siempre soy sincero Y se siento que tú eres lo que más quiero Por bandera mi familia se muerta el dinero Yo mi amor, mi amor A todos quiero y lo respeto Por ella doy el corazón Sin dudarlo en ningún momento Sin ella yo lo sé vivir Ellos son los que más quiero Por lo mío muero y de amor A todos quiero y lo respeto Por ella doy el corazón Sin dudarlo en ningún momento Que tú ni yo llevas razón Que por ti me quito el sombrero Si tenemos que hablar de amor Si tenemos que hablar de amor Si tenemos que hablar de amor Me tiene robo a la luz Como un sentío A despertar con la maniola Y besos oídos Ellos sonregaron Que no me dio Que necesito pa' seguir viviendo Son la fuerza y la razón Y le razon vivir pa' su suegro Que el ángel y la clave Y andan la vida pa' su nieto Ellos son de huevarrón Y nos han perdido Y nos han perdido Y nos han perdido Que mantienen De su costumbre Y en este canal Estaba libre Arrudeando la familia Agarre todo Con un alumbre Con lo mío muero y amor A todos quiero y lo respeto Por ella doy el corazón Sin dudarlo en ningún momento Sin ella yo lo sé vivir Ellos son los que más quiero Ay, de que más me hicieron Llevan el coca a su familia Su familia pa' Todos quieran Ellos son buenos Y ya no le echan la mano A cualquiera Ellos son los perejiles Con ellos yo, mío, de mi alma No hay que empujar Con mi alma Por ella doy el corazón Sin dudarlo en ningún momento Sin ella yo lo sé vivir Ellos son los que más quiero Mami, yo puedo A todos quiero y lo respeto Por ella doy el corazón Sin dudarlo en ningún momento Sin ella yo lo sé vivir Ellos son los que más quiero No hay duda Con los gitanos, no hay duda El vacilón y la sabrosura Es una cosa que no tiene cura Por ella doy el corazón Por ella doy el corazón Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Y mi corazón siempre está contigo Y por eso A ti no te puedo olvidar No hay duda Con los gitanos, no hay duda Con los gitanos, no hay duda El vacilón y la sabrosura Es una cosa que no tiene cura No hay duda Con los gitanos, no hay duda El vacilón y la sabrosura Es una cosa que no tiene cura Con los gitanos, no hay duda Yo me fui pensando Que todo iba a ser diferente La rumba y el sol La salsa y el sabor La traigo yo pa' mi gente No hay duda Con los gitanos, no hay duda El vacilón y la sabrosura Es una cosa que no tiene cura Como mi rumba no hay ninguna Mis gitanos flamencosos Y de mi madre y de mi madre No te puedo olvidar el corazón No hay duda Con los gitanos, no hay duda El vacilón y la sabrosura Es una cosa que no tiene cura Pero si te dejo Un de ese de gitaneo Y espero el remedio que la enfermea Vámonos pa' tu Pa' que te hicierta la vacuna Pa' que te cure mamá Qué rico suena Sí, sí Y te la mía cuando yo te veo Pero ese pelo da felicidad Pero si te veo Un de gitaneo Y espero el remedio que la enfermea ¡Me hace sí! Y yo te veo Felicidad me desespero Pero si te veo ¡Que feh Brélez! ¿Está muy? Mira, le da su carja y todo, de marca, de pila, ¿eh? Todo original, ellos llevan a paso. Incluso son pobres y llevan todo original. Dame un dirá. Mirad, también de marca. Del pulanbella. Nuestros hijos son de marca. Mirad, que ropa tan bonita que amor novio. Su camisa que hace mucho frío, un torrejón, un dardo. En el monte de gorú. En el monte de gorú. Mira, este chándalo también. Original, ¿eh? El nuevo de Real Madrid. Mi cuñado no tiene, pero el otro bueno. ¡Ole, mi cuñado! Y la demás un puerto. ¡Originar! Hay que tener salero. Tres chándalas original, ¿eh? Nada de ticto y nada falso. Todo bordado. Y nada de pegatina. Venga, nada de pegatina. Una sudadera de Puma. Otra sudadera de Robin Kray. Original. Otra. De marca original. Otra, pero todo original. Otra. Otra. Y otra. Venga, pasa por tú. Tú y la llor. Venga. ¿No puedes ir? Pues venga, no. Venga. Las camisetas básicas me verán. Estas originales, ¿eh? Mira, que aquí se ve. Que no es de ticto. Sí, que las de ticto son pegatinas. Estas son originales. Otra. De Puma. Otra de Nike. ¿Por qué? Es que camisa tan bonita como es. Mira que traje. Era un traje porque no le gusta. Solo le di a unos hijos. No son de trajes. Solo son de aquellos. Venga ya. Los pantalones de tenito abuelo. Mira. Dos de marca. Dos de marca. Otros pantalones. Es bueno. Y tres pantalones. Esto se los da a su padre y su madre con mucho gusto y mucha alegría. Que Dios bendiga a mi cuñado Juan Antonio y a la Carmen muchos años. Ahora lo regalo. Vení dando. Esto que hay aquí se lo regalo a mi suegra a su nieto Johnny que se casa. Y le regala dos mantas, seis sábanas, tres toallas y tres corchas. Se lo regala ella con mucho amor y mucho cariño. Esto se lo doy yo para mi nieto, para mi nieto. Para mi nieto. Para mi nieto. Para mi sobrino Johnny. Y soy su madrina de nombre. Esto. De su tío Johnny y su tía Carmen. Esto también se lo doy yo a mi sobrino Johnny. Su tío Johnny y su tía Carmen. Y esto también de su tío Johnny y su tía Carmen. Tres regalitos. Tres regalitos. Espérate que Alupan me ha dicho que se lo abran. Que es mi comadre. A ver la comadre. Esta es mi comadre. Dobla lo doblan otro. Esto también de su tío Irra y su tía Carmen. Igual Alup. Esta es la ribala. Luego los doblan. Yo los vendí yo también. Este de su tío Pastor y de su tío Ramón. Trae. De su tía Pastor y su tío Ramon. Mira. Hola. ¿Para ahora de mi niña? Esta es su hermana Angelina y su puñado el bebé. de la hermana del novio, esto también es su hermano Angelina y su puñado el de Emi, esta es de su tía la Horte, su tía el Diego y aquella, ¿qué onda? ¿te acuerdas? esto, esto es de su tía Sole, la tía del Yolio, ¿cuántas manos ya está? ¡Ya está! ¡Bien! A ver, buenas noches, estamos en una boda y queremos saber lo que le da el padre del novio, que está aquí presente a ver qué es lo que le quiere dar Lo mío da 600 euros 600 euros ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Bien! 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 ¿Y el coche? ¿Una vivienda que hay por medio? ¿Vivienda? Sí ¿Mira para allá? La vivienda, un coche, un trabajo de camarero Bueno, eso es un trabajo bueno Y ya está, y lo otro lo veremos pues mañana si Dios quiere, el consuegro o el otro Bueno, la manzana, ¿qué es lo que, a ver qué le da los tíos? Va a carmen ¡Un tío, un tío, un tío! ¡Un tío, un tío! Camil Otro cien euros es mi hermano el Yoli ¿Otro tío? ¿Otro, otro tío? ¿Otro tío ¡Y otro cien euros es el Israel Otro tío Y otro cien euros es su tío EL Israel Y ahí va Raúl. Y aquí es mi cuñado. Que Dios me lo bendiga. De verdad que... No está la vida comada. Cuenta euros. Y cinco euros de mi cuñado hijo. Bien. ¿Yo? Treinta euros le da para los novios. Para un primino mío. Un primo. Treinta euros de un primo suyo. La minga le da cinco verduros. Pero yo cinco verduros. Pero mañana se los suyo. Y cincuenta euros míos para la gloria de Dios. Yo ciento cincuenta. Pero mañana se los porque tiene miedo. Y ciento cincuenta de un hermano del novio. Y veinte euros de mi tía pera. Y veinte euros de su tía la pera. Y ya está. Y con orden y bendición. Pues hasta aquí hemos llegado. ¡Bien! ¡Bien! Bueno pues para la gloria de Dios ha salido mil ciento ochenta euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias bonito! Hola Tutão, que vale la pena Toque Tupinho Esta música es para notar Os prosquitos bailar Toque Tupinho Vamos, Toma Pimbe Está lindo, siga Está bonito Ligando os relatórios dos municípios Estão ciganos Viu, ciganos de Marilhaiai Ligando os relatórios dos municípios Ligando os relatórios dos municípios Olé Tutão, que se toca Vamos lá, se vale la pena Viu, ciganos de Marilhaiai Ligando os relatórios dos municípios Viu, ciganos de Marilhaiai ¡Gracias!